Bueno, la crónica, el presidente, hay una ola a través de COVID en toda Europa, ¿no? El presidente de Francia anunció una nueva orden de confinamiento ante el repunte de casos por COVID. La gente solamente va a poder salir para comprar comida, recibir atención médica o hacer una hora de ejercicio. Y van a tener que llevar para ello un documento especial para cualquier otro asunto que no sea estos mencionados. La medida estará vigente hasta el 1 de diciembre, pero en 15 días se va a evaluar si algunos negocios pueden o no abrir. Nos vamos a necesitar los unos de los otros. Somos una nación unida y solidaria y es a esta condición que nos vamos a llegar. Somos la Francia. Yo estoy en cuenta de todos ustedes. Yo seré aquí, nos vamos a llegar. Y nos vamos a llegar todos juntos. Y vamos a llegar a ello todo, todos juntos. Nosotros somos Francia y por lo mismo tenemos que compartir esa responsabilidad. Somos un país que está en una condición y de esa condición arribaremos juntos a una solución. Ángela Merkel, la canciller de Alemania, informó el cierre por cuatro semanas de restaurantes, de bares, de cines, de teatros, de otras instalaciones de ocio para frenar el fuerte aumento de infecciones por coronavirus. Escuelas, tiendas permanecerán abiertas a diferencia del cierre de Alemania durante la primera fase de la pandemia en marzo y en abril. Los restaurantes podrán ofrecer comida para llevar y Merkel llamó a evitar viajes innecesarios y aclara que los hoteles no podrán acomodar a personas si los viajes son por turismo. Tenemos que actuar ahora. Ahora debemos de actuar para evitar una emergencia sanitaria nacional que sea más aguda. Podemos decir que nuestro sistema de salud puede hacer frente a este desafío que tenemos hoy, pero si la tasa de infecciones se mantiene a este ritmo, alcanzaremos los límites del desempeño del sistema de salud nacional en unas cuantas semanas, advierte la canciller alemana. Gracias.